Soledad sobre ruinas, sangre en el frío, rojo y amarillo. Sanación del veneno, escudo de heridas, sin cosillos y cual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberba y mentiras. El hallazgo reclata, con esperanzas, sin cosillos y cual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aulas que tocan el cielo. O es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón, olvido, cuerpo con minera. Pueblos, trabajadores, infancias, pobres, sin cosillos y cual. Un abrazo, padre. Un abrazo.